Este es el estado actual de los principales escenarios deportivos. Es evidente el deterioro y los daños estructurales que pueden convertirse en un riesgo para los deportistas. Por esta razón, Aupur Televisión indagó sobre los proyectos o intervenciones que puedan mejorar estos escenarios. Desde el año pasado, en el mes de octubre y noviembre, se firmó un convenio con empresas públicas del municipio de Urrao para hacer la intervención de los escenarios deportivos. Empezamos, o ya se empezó la primera etapa en el estadio municipal, donde se hizo el cambio del techo completo con las unidades sanitarias y el sistema eléctrico. Ya la segunda parte de intervención es la casa del deporte en la zona de cardio del gimnasio. Allá hay un techo en policarbonato que hay que cambiarlo completamente. La tercera etapa o fase es en el coliseo municipal, donde vamos a intervenir el techo también y se va a hacer la intervención principal de las luces y las unidades sanitarias y algunos temas con soldadura. Y ya el cuarto sería como el coliseo alterno, mirando la posibilidad de también la iluminación, pero más que todo la cancha sintética también mejorar la iluminación. Todo esto es un convenio con empresas públicas, el ente deportivo municipal, para el mejoramiento de los escenarios deportivos. Y ya estamos a prontas de hacer un convenio también con bomberos para el tema del coliseo alterno, por lo del techo que se está volando. Entonces, con ellos que tienen el certificado de alturas, poder hacer este convenio. Esperemos que ahora que inician los procesos deportivos, los escenarios estén adecuados y en perfecto estado para que los deportistas disfruten del deporte en familia con tranquilidad.